Y literal, acaban de publicar el santo grial, así que por eso me encuentro aquí, voy a entrar a la gran bestia Me la gané un chabelo Neta, te la gané un chabelo Y listo, tenemos el intro Crash Bandicoot Nitro Kart Ay no Algunas horas atrás Que onda mens, el día de hoy me encuentro en una cacería así express, en una cacería bastante rápida Y es porque, miren lo que acabo de encontrar Esta publicación la encontré tal cual en un grupo de Facebook en el que yo estoy De ventas aquí en Ciudad de México Y literal, acaban de publicar el santo grial Así que por eso me encuentro aquí, voy a entrar a la gran bestia A la bestia en miniatura, sí, al metro de la Ciudad de México Para ir en busca de esta gran consola Eh, miren la publicación Aquí está la publicación que encontré en Facebook En la parte izquierda la pondré para que la puedan ver con mayor claridad Básicamente al chico lo estaban haciendo mierda por el precio y esas cosas Últimamente en Facebook está pasando que si alguien le da me divierte y pone un comentario gracioso Se lo agarran de bajada Y esto es el claro ejemplo El chico dice que la Cibo la consiguió más o menos por el año 2009 a 2011 Y que sí, ha visto los precios que hay en Ebay y Mercado Libre Que se los voy a mostrar más adelantito para darle más sazón al asunto Y que él no se quería pasar de lanza e iba a vender la consola en 3 mil pesos Yo cuando lo vi me pareció un precio bastante justo Así que sí, me dirigí a comprarla Y bueno Bruce, pues sin más dilación empecemos con esta cacería En la noche en el metro de la Ciudad de México A ver qué show A ver si sale buena la consola Así que vamos para allá Si eres de los que pones 5 pesos para la peda y se chinga todo el cartón Chécate esta aplicación En Venomo Podremos hacer trading e invertir inteligentemente Lo único que necesitamos es ser mayores de edad Porque esto siempre implica ciertos riesgos Y si estás medio wey, no te preocupes En la descripción de este video te dejaré mi link con mil dólares ficticios Para que puedas practicar en tu cuenta demo todo lo que quieras Y si quieres más consejos para invertir Siga a Venomo en sus redes sociales Porque suelen dar mucha información y dar algunos regalitos Sin más que decir, continuemos con el video Algo bien gracioso banda que me pasó apenas hace unos días Es que encontré una tarjeta de metro Exactamente igualita a la mía Señor, qué suerte tienen algunos Así que pues ahorita voy a checar a ver cuánto dinero trae cada tarjeta Imagínense que tenga dinero Me la encontré tirada Y no había nadie cerca Así que pues no tenía dueño Así que vamos a ver si trae el saldo Mira, tú ocupa esta Y yo ocupo la otra después Ah, 3-0 F Entonces Chale, yo pensé que esa tarjeta iba a tener dinero Qué saco Para hacer el viaje un poco más rápido banda Decidí tomar una cámara rápida Un Time War Que es una cámara rápida en movimiento Y pues básicamente grabé todo mi recorrido Y me pasó algo tercermundista Que nos pasa a toda la gente Que tomamos el transporte público Aquí en la Ciudad de México O en cualquier otro lugar Y es que vean todo el recorrido El tiempo que dura Y cuánto recorrido O sea, con eso se dan más o menos La idea de cuánto tiempo estuvo Esta mano Esta persona me estuvo acosando en el metro Estaba súper encimado de mí Y repetidas veces Intentó abrirme la bolsa del pantalón Tengo un pants y tiene un cierre Intentó abrirla como 3 veces Fueron más o menos como unas 4 o 5 estaciones Que estuvo ahí encima de mí Banda, sinceramente Yo ya me sentía robado Ya que llevaba la cámara en el pecho Llevaba mi celular en las bolsas Y no estaba en un muy buen lugar Era Pantitlán ¿Y saben qué fue lo que pasó? Me hubiera gustado estar grabando De manera normal para que lo escucharan Pero al final Cuando todos bajamos En la última estación de Pantitlán Me dijo Oye, vendo droga Y se fue No sé si me vio cara de drogadicto Cualquier cosa Pero fue algo completamente random Que la persona que intentó robarte Venda droga Creo que es algo muy normal Aquí en México Tuvimos que dar una vuelta y sota Porque Estábamos del otro lado ¿Qué hablan? Perdón por la tardanza A ver, estábamos de aquel lado Claro Y se tiene que dar hasta allá, ¿no? La sigo Ah, la cajita La tengo desde el 2009 Desde el 2009 Me la gané en chabelo ¿Neta? Te la gané en chabelo Cielos, qué macizo Ah, qué cagado Me la gané ahí Juega, aprende, conéctate Ah, qué perra Ah, entonces todos traían su tecladito Sí, su teclado Creo que lo que me hace falta, amigos Es este El cable, ¿no? Yo ya no ocupo nada de eso Ahora ya es puro HDMI Sí, sí, sí Sí, está muy bien conservada la caja Ah, qué chido Igual me tengo que ir a ¿A trabajar? 500 Mira, 2008 Sí, porque Nadia me piensa que no tiene lo del cable Sí, el RCA Me bajas 200 para que lo del cable Igual cualquier cosa Me mandas un mensaje Digo, todo Es así Palabra Sí, sí, sí Sin pedos ¿Va? Sí, gracias, bro ¿Para dónde van? Y para Ahorita voy para Chavacano otra vez Ah, pues tenemos aquí, ¿no? Es que no sé lo que quiero preguntar ¿En este? Sí Este te lleva a Chavacano Ahorita voy hacia la amarilla ¿Hacia la amarilla? Sale, gracias, bro Me mando el mensaje Me mandas, puto Y bueno, banda Como pueden apreciar Hoy fue el día al revés Yo iba con la intención De no regatear Y el vato solito regateó Como a la consola Le faltaban los cables RCA Que son completamente normales Son los de cualquier DVD Me dijo que me bajaba 200 pesos Y me la terminé llevando en 2,800 Todavía un precio mejor De lo que yo esperaba Ahora sí Con la consola en nuestros manos Es hora de regresar a casa Algunas horas después Y bueno, bros Ya estoy aquí en la casa Quiero que observen Esta tremenda chulada Que acabo de adquirir El día de hoy La Civo Esta consola Es más conocida Por ser un total fracaso Que por ser Una buena consola Y eso Es lo que lo hizo Ser raro Y costoso Ya que esta consola Hace algunos años Era totalmente irrelevante Nadie las quería comprar Pero actualmente Que ya hay muy pocas unidades Y las que están Estaban por las nubes Volvió muy rara Esta consola Y es una gran pieza Para cualquier coleccionista Para no hacerles El cuento largo Les voy a enseñar Estas publicaciones En Ebay Encontré la consola Civo Tal cual Sin caja Solo un control Y ya en 11,700 pesos Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Es una barbaridad De precio Luego de eso Sigue una en 8,000 Luego una Que solo es consola Está en 1700 O sea El puro cerebro Y ya Son todas las consolas Civo que hay en Ebay Con esas terminamos El repertorio Que hay en Ebay Si vamos a mercado Nos vamos todavía Más por las nubes Desde consolas Desde 15,900 pesos Es una completa locura Banda Y haber encontrado Esta consola En un grupo de Facebook Por 3,000 La neta creo que fue Mi cacería del mes Me atrevería a decir Pero no lo sé Díganme aquí en los comentarios ¿Fue buena compra? ¿Mala compra? No lo sé Pero vamos a hacer Un unboxing De esta consola Que estoy bastante Bastante emocionado Bastante todo Estoy hypeado Al 100% Así que banda Vamos a empezar De a poquito Ahí está Miren nada más ¡Huele a historia! Lo que más me sorprendió De esto Posiblemente lo dejé En la introducción Es que era el chico Que se ganó Esta consola La ganó un chabelo Este man fue a participar Si me logro pasar El video De cuando él participó Va a aparecer aquí Más o menos Esta es la historia De esta consola Esta consola Si fue conseguida En un programa De chabelo Vean Tenemos principalmente Este Tenemos el eliminador Y algo rápido Banda Yo la neta Iba a tirar el chiste Del otro día Como del aianeo Diciendo Banda Soy color cartón Pero No sé Me agüité Porque vean El cartón Es más blanco Que yo ¿Ves? Eso es racista Tengo razón Pero tienes razón Miren la tonalidad No mames No sé Soy como color cartón mojado A lo mejor está más blanco Que yo todavía Pero chale F en el chat Por mí Y continuamos Con el unboxing Aquí tenemos El control Es USB Vean Los controles De la Cibo Eran USB Ok Y aquí tenemos Tremendo Consolón Ahorita Van a estar viendo Ustedes Unas tomas Que tomé Con otra cámara Porque literal Esta consola Es una tremenda Locura Esta consola Fue sacada Más o menos Por el Play 3 El Xbox 360 En aquellos tiempos Cuando tú buscabas Por ejemplo La Play 4 Te salían diseños Muy futuristas Diseños futuristas Como lo quiere llevar La Cibo Así con estas curvas Con todo eso Y banda Lo vieron reflejado acá Pero más que un diseño Futurista Parece un diseño Tercer mundista La verdad Las cosas como son Quisieron hacer algo chido Pero le salió muy culero En mi opinión No sé Díganme su opinión Sobre el diseño De la Cibo Niño tampoco Me hubiera llamado La atención Teniendo consolas Como la Playstation 3 O la 360 Creo que esto Es una falta de respeto Las otras cosas Que nos incluye dentro Es el famosísimo Teclado Porque el slogan De esta consola Era Juega Mientras aprendes Juega Aprende Conéctate Miren Como pueden ver En la caja Tenemos libritos Porque No sé Creo que puedes Checar tu correo Aquí tiene un arroba La neta Eso lo desconozco Pero el motivo De esto Era que también Aprendieras Y no sé Creo que ni para eso Se prestaba la consola Tenemos un teclado He visto mejores Creo que es el peor teclado Que he visto en mi vida Parece de juguete Creo que ni el De las laptops De juguete Está tan culero Como este Pero bueno Si es funcional Tampoco me quejaría tanto Y abajo Tenemos más que nada Sus manuales Vean Tenemos estos manuales Intactos Conecta tu Civo A la televisión Conecta todo esto Tenemos más que nada El panfleto La guía rápida De conexión Aquellos papeles Que nunca en la vida Vas a utilizar Pero siempre vienen Las cajas Claro que sí Contaminando como siempre Ya nos exhibiste Vean Tenemos un chinguero De cosas Así que pues Vamos a guardarlo Y aquí tenemos Una CivoCard Incrementa fácilmente Tu saldo En CivoCreditos Y adquiere nuevos juegos Canales Sin contenido Especial Los CivoCreditos Tengo entendido Que los podías comprar En el Oxxo Los podrías comprar En varias tiendas De México Pero nunca Se encontraron Muy poca gente Pudo comprar Sus tarjetitas De Civo Y bueno Pues aquí teníamos uno Y bueno Pues ya vimos Más o menos Una review En cuanto a la caja En la parte de atrás Tenemos más que nada Guía rápida Tenemos Más o menos La introducción A la red 3G Porque esto Si era una apuesta Muy arriesgada La Xbox clásica Tal cual Se arriesgó Poniendo la conexión A Xbox Live Sabiendo que en ese tiempo Quizás no iba a ser Tan comercial Jugar en línea La Civo Quiso llevar esto A otro nivel Y por lo mismo Siento que se fue A la quiebra Miren Tenía internet Telcel Lo que pasaba Es que tú no pagabas Nada de saldo Ni nada Simplemente conectabas Tu Civo Y ya tenía Red 3G Tenía para descargar Los juegos Una red 3G Entonces No tenías que tener Internet Esta consola Si estaba pensado Por un público Tercer mundista Claro El rico Piensa que con una Monedita Puede comprar Al pobre Ya que en ese tiempo Era muy difícil Era muy difícil Que alguien tuviera Internet De hecho En esos años Los café internet Era un completo auge Pagar unos 10 pesitos La hora Unos 5 pesitos La hora Creo que más o menos Era en aquel tiempo Y si tu Civo Ya te ofrecía Conexión a internet Creo que era Muy buena alternativa Además de que No tenías que pagar Un extra Además de que Creo que esta misma red Solo se podía ocupar Para descargar los juegos Que ellos mismos Te vendían Así que pues Quizás no convenía tanto Si solo era para Comprar los juegos Pero pues Vamos a calar la consola Y bueno Voy a conectar esta consola A mi monitor Siempre los calo En una tele Porque no se que Dije Ah ya voy a comprar Un pinche adaptador De RCA A HDMI Vamos a ver Que tal jala Así que pues Vamos a conectar Todo esto La Civo La Civo No tenía Un cable especial En cuanto al cable De video Como la Play 1 No se La Xbox 360 La Play 3 Sino que tenía Un cable RCA Lo que había En aquellos tiempos En cualquier lugar Que pues Ya conectamos El cable RCA Ok Ya tenemos La consola conectada Cable de alimentación Conectado Si soy un medio futurista ¿Eh? Bueno Se ve mamoncito 10 de 10 Vamos a conectarle Todo Ya está conectado Esto El cable adaptador Vamos a conectarlo Por HDMI Ya tenemos aquí Lo que sería esto Nos dice sin señal Esto es una buena señal Porque este ya es El adaptador Así que Quiero que vean El primer encendido Conmigo Pero primero pues Le voy a conectar Su controlito Ahí está Listo Así que vamos a empezar Y no No ilumina ningún LED Me ends Creo que me estafaron A ver Voy a ver Si es falla de conexión O algo Pero pues Chale Vamos perdiendo Ya vamos perdiendo La consola no enciende Banda Y la neta No sé si sea Problema de 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 la consola O problema Del cable de alimentación Que la neta Eso ya está sad Pero podemos arreglar El cable de alimentación Solo queremos Checar Si si sirve Vamos a checar El voltaje Y bueno Bueno bros Quiero que chequen Estoy calando Este otro adaptador Es el cable de modem Ahora pues voy a checar El cable de la Civo Nos está dando 5 volts Y si Están lo correcto Son 5 volts A 3 amperes Entonces A lo mejor La que está jodida Es la La consola Banda 12 segundos después Ah Ahí está No sé qué pasó No sé qué pasó Pero pues ya encendió Le conectamos El mismo adaptador Banda No sé Si hay estado muerto Si lo revivimos Con el test La neta No sé qué show Pero Pues ya Solo falta conectar El adaptador Del RCA Ahora sí Vamos a apreciar El encendido Lo tengo al revés Ahí está Listo Vean nada más Ah Ya nos dice algo Bienvenido a Civo Para comenzar a operar Tu equipo Utiliza el Civo Control Ok Oh miren Si sirve el control Banda Si sirve el control Ah perro Se ve bien culero Juega Aprende Conéctate Todas esas palabras Mágicas Eran falsas Banda Creo que no tenía Una consola Que se vea tan culero Aprecie en eso Son 15 FPS Esta cosa es real hijo A ver ¿Quién detecta Los FPS A ver aquí Los expertos en FPS Son 15 Y se ven muy poquitos Tenemos Pac-Man Tenemos Hi-5 OpenEnglish.com Clases en vivo 24 horas Es Hi-5 Es Hi-5 Banda Que Que cosas Que cosas Y bueno En si no tenemos Muchos juegos Tenemos Tenemos Pac-Man Tenemos A ver Vamos a abrir Hi-5 A ver que show ¿Qué era Hi-5 En aquellos tiempos? Yo creo que Por el simple hecho De que ya no tiene internet Ya no me va a dejar Pero Vamos a ver Una eternidad Más tarde Oh Perro Esta madre tenía ópera No se ha podido conectar internet Chale Que esa Tenemos Crash Crash Disactivision Y tenemos el Crash Tenemos Goal Tenemos Taken 2 Chequense nada más Tremendos gráficos Vamos a probar el Crash Y bueno Banda Ya estamos aquí En la interfaz De la Cibo La conecté a mi capturadora Que es HD Por cierto Si se va así Es porque así es la calidad De la consola Más que nada Lo conecté Para que lo vieran De primera instancia Como lo están viendo En su televisor En su celular En su consola En lo que sea Que me estén mirando Así es como yo lo veo En la vida real Y como lo vio Toda la gente Cuando salió Esta consola Al mercado Tal cual Vean Estos 15 FPS Entre transiciones Los movimientos Ya habían consolas Como la 360 Y la Play 3 En aquel tiempo Y no se diga De la Wii Que fue un monstruo En cuanto a ventas Y vieron a ofrecernos A un Pac-Man A 10 FPS La neta No sé Si creyeron Que éramos tan Tercer mundistas Pero anda La neta Si está muy Pero que muy Culero en este aspecto Vamos a probar Los juegos Lo que más me sorprende De aquí Es que ya había Algo de Activision Actualmente Ya lo compró Xbox O está en el transcurso Pero pues aquí tenemos Al buen Crash Vamos a iniciar el juego Por favor Espere mientras El juego comienza A ver Vamos a ver Al parecer Esta vaina Si tarda bastante Algunos centímetros Más tarde Ahí está Intro de Activision Mucho No diría que tarda mucho Pero si tarda algo Tampoco me voy a poner Tan mamón En ese aspecto Y listo Tenemos el intro Crash Bandicoot Nitro Kart Ay no El monito Si se veía Muy culero Esperemos así No se vea todo Tenemos aquí Varios menús Tenemos carrera rápida Iniciar juego Opciones Acerca de No se que La madre Vamos a iniciar Una carrera rápida Para ver Pues Como era todo esto No mamas Que ya voy a empezar Y el sonido No mamas No tenía sonido En la transición Ahí está Ok No puede ser No se si son Gráficos Dignos Para hacerle Competencia Por ejemplo A la Xbox 360 Más que nada Es sarcasmo Obviamente No son competencia No hay Esperemos si está Todo igualito Como se juega No Que pedo Que pedo Que pedo Que pedo Que pedo Que pedo Que me hizo Aparte de que el juego No va a tantos FPS No se a cuantos FPS Irá esta vaina Pero tampoco Sus gráficos Son tan buenos Creo que este juego Es un juego Digno De un juego Que Que pedo Eso no me hizo daño Vieron eso Eso no me hizo daño Si así le hace daño A todos los Dicen Tampoco me dio mi premio No lo se banda Pero no me dieron Ganas de seguir jugando Sinceramente Está muy mal El juego Para ser un juego Que tuvo que competir Con consolas grandes Como el Play 3 Y la 360 Y el Wii Siento que los gráficos Están muy de Playstation 1 De la Super Nintendo Están muy Pero que Muy abajo Y la Play 1 Me atrevería a decir Que le da mil vueltas Los crash De la Playstation 1 Se veían mejor Que esta basura Voy a poner ahí Más o menos Como se vería ahí Vean como se ve En la La Civo Si parece una tontería Y esta consola Iba dirigida A otra generación A la séptima generación Así que Yo digo que no está bueno Y por qué los juegos Son así Se preguntarán La mayoría No son juegos nativos Para la consola Y es que no lo había Sino que todos son Ports de celular Todos estos juegos El crash Que acabamos de jugar Es un port de IOS Este juego salió Para el iPhone Y en el iPhone También se veía mejor Que como se ve en la Civo Y en otros juegos Miren Por ejemplo El Taken 2 Se ve mejor En la Playstation Que aquí en la Civo Vean ese muñeco Como se ve Vamos a ver Si por lo menos Se ve mejor Que Crash Vamos a ver Que show Ocho horas más tarde Esta vaina no quiere iniciar Doce segundos después Ahí está Taken 2 Ok Aquí tenemos varias cosas Tenemos supervivencia Modo versus Modo arcade Vamos a diseñar Modo arcade Ah perro Me tocó la rata No mames FPS ¿Qué? No mames Ese güey ni metió las manos No sé Creo que las Los juegos piratas Y todo eso Son mejores Que esta basura Vamos a salirnos Como les comentaba Los juegos son así de malos Porque son los mismos juegos Que habían en celular En aquellos tiempos Y los quisieron vender Para una consola De videojuegos Quisieron vendernos La idea de que Esto iba a ser Como una computadora E iba a ser como Como una consola De videojuegos Y que podías aprender Podías hacer todo eso Y la neta Que no les funcionó En absolutamente nada Aquí en la tienda Vamos a ver Si la podemos abrir De pura casualidad O cargan las transiciones F Como saben Los servidores de Sibo Ya cayeron Desde hace muchos años Ya no podemos acceder De ninguna forma A los servidores Y los juegos gratis Que habían en aquellos tiempos Si no los descargamos gratis Ya fue una pérdida Ya no podemos Descargarlos actualmente Entonces Aquí nos dice Más o menos En donde podíamos Comprar Comprar juegos En conclusión La consola Es una basura Y la misma reputación De ser una basura Es lo que lo ha hecho Ser así de rara Estar en esta colección Empezar mi colección En una consola Sibo En caja La neta Es que es una chuleta No lo sé Cuando voy a los tianguis Voy buscando una Sibo A ver si me la encuentro Y nunca me apareció Ni siquiera La consola solita No me apareció Absolutamente nada Y ahora tenerla en caja Creo que fue muy Pero que muy buena Adquisición Quiero saber su opinión Aquí abajito En la caja de comentarios Creen que hice bien Al comprarla Creen que hice mal Quiero escucharlos Aquí abajito Sin más que decir Yo soy Xpector El que es el dios De esta basura Y el día de hoy He comprado la Sibo Si les interesan Más videos así Déjenmelo saber Aquí abajito En la caja de comentarios Y posiblemente Me anime A abrir la Sibo La neta Espero que me comenten Aquí abajito Que me regalen un like Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Soy el fucking good De esto que llaman Planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blasfeme Es mi existencia Hipócrita No lo creen así Humanos Y el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿O acaso? Es que ya lo olvidaron Deja a Jesús En las uñas Y lo llenaron de clavos ¡Vamos!